Pues entonces, vamos a empezar la clase, ahora sí, cámara número dos saliendo, cámara número uno, aquí estoy, jaja, qué bonito, qué se lo ven, cámara número uno conmigo, a ver, muchachos, salón número tres, salón me encanta, me agrada, salón número tres, es una cámara de ustedes, estamos en dinámica, hoy, dinámica. Y vamos a continuar a partir del problema número catorce, la trece ya le hicimos, ¿verdad? La trece ya le hicimos. Vamos a empezar a partir del problema número catorce. Problema catorce. Catorce, ¿verdad? Sí, catorce. Bien. Tres, profesor, no, catorce. Catorce, pues, la trece ya le hicimos, salía, ¿cuánto salía? Dos T, ¿verdad? Dos T salía. Dos T. Y creo F. Claro, F, claro, salía dos T, salió F. Bien, en la catorce tenemos un plan inclinado. También nos familiarizamos con planos inclinados, que no hay por qué asustarnos con nosotros, ¿no? Veo un plano inclinado, yo no me asusto, porque yo estoy inclinado. Yo ya sé lo que voy a hacer. Yo ya sé cómo voy a analizar. Yo sé, tú lo sabes. ¿Quieres saber? Ven a clase. Estudia. Sé tú, sé más. Sí sé. ¿A qué culo sabía? Cinco de manos. Pues vamos a echar propaganda, creo. ¿Verdad? Manta publicidad que lanzan en los videítos de Facebook que ya se queda, se queda así. Bien. En el problema número catorce, tenemos dos bloques. Es el bloque A de cinco kilogramos, cinco kilogramos. Y el bloque B de siete kilogramos, siete kilogramos. Un coeficiente de rozamiento. Dice H, pero está mal. Debe ser coeficiente de rozamiento de cero coma cinco. Bueno, la cuerda y la polea no son de masa especial. No me interesa. Y me pide calcular la aceleración de los bloques. O sea, la aceleración del sistema. Primer paso que debemos de hacer, chicos. Creo que todos ya saben eso. ¿Cuál es? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Eso, eso. Decir. Diagrama de cuerpo libre. La tensión. El peso. El peso. La misma tensión. La misma cuerda. La normal que está en el suelo. Ahora, como hay coeficiente de rozamiento. Sí, como hay coeficiente de rozamiento. Obviamente de rozamiento. ¿Y te acuerdas cómo se calcula el rozamiento? O por la normal. Normal por la normal. Claro, entonces necesito la normal. ¿Cómo calculo la normal? Tengo que descomponer el primero. Al 50. ¿A quién voy a descomponer? Al 50. Al 50. Al 50. Al 50. Al 50. Al 50. Que sí. Todo conforme. Todo bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿30 y 40? La normal. ¿Cuánto vale? 40. 40. 40. 40. Oiga, profe. Pero, ¿y el rozamiento? ¿Hacia dónde lo voy a dibujar? Ah, tengo que saber hacia dónde intenta moverse él, ¿sí o no? Este problema ya lo hemos hecho, ¿ah? Vamos, analicemos. A ver. Este bloque de 5, las perpendiculares son los iguales. Así que, ¿no? 40 a 40. Está siendo jalado hacia arriba por la tensión, pero está siendo jalado hacia abajo por el peso de 30. Bueno, no sé hacia dónde se moverán. Se arriba, se va. Vamos con el otro bloque. Está siendo jalado hacia arriba con la tensión. Está siendo jalado hacia abajo con 70. Tengo el mismo problema. Como no sé cuánto vale el té, no sé si té es más grande, más chiquito que 70, no tengo ni idea. Entonces, no sé si dónde se mueve cada uno. Pucho. Y ahora, vamos a analizar al sistema. Ya, vamos a analizar al sistema. ¿Te acuerdas a quién ignoraba si analizaba el sistema? ¿Se acuerda? La tensión. La tensión. La tensión. Entonces, no me mires a la tensión. No la mires, no existe. Por lo tanto, el sistema, ¿sí? No tiene tensión. El sistema está siendo jalado por la derecha, con una fuerza de cuánto? 70. Está siendo jalado hacia la izquierda, con una fuerza de cuánto? 30. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la derecha? 30. ¡Oh! ¡Pero, obvio! ¡Pero, obvio! Esto está subiendo y esto está bajando. Ya sabemos que sube con la aceleración, ya sabemos que baja con el estrés. Como él está subiendo, ahora sí, ya puedo dibujar al rozamiento. Como esto está subiendo, el rozamiento se pone hacia abajo. ¿Todos de acuerdo? Ahí está el rozamiento. ¿Cuánto vale esa fuerza del rozamiento que me dice? 20. Por la normal. ¿Cuánto es 40 por media? 20. Ay, gracias. 20. Entonces, el rozamiento vale 20. Bien, pero a mí me pide ya la aceleración. Tú ya sabes hacer eso. Y hemos practicado. Fuerza resultante del sistema igual a la masa del sistema por la aceleración. Ya saben que si analizo el sistema, la tensión no. Comienzo, a ver. Con ella, bien, el 30 está en contra. Se resta. El rozamiento también está en contra de la aceleración. Se resta. Tensión, no existe. La normal y este 40 se igualan. Tampoco me interesa. Vamos con el otro bloque. El 70 está a favor de la aceleración. Se suma. La tensión no me interesa porque estoy analizando el sistema. Y eso es todo, ¿verdad? No hay más fuerzas. No hay más fuerzas. Profe, ¿la tensión no está a favor? Sí, patito hermoso de mi corazón. Pero cuando se analiza el sistema, la fuerza que une los bloques interesa, como si no existiera. Por eso es que para el sistema la tensión interesa. Sí, claro. Muy bien. La masa ya queda vista en la boca. Cuenta la masa. ¿Cuánto sale acá? Veinte. Veinte. Veinte entre doce. ¿Fracción? Cinco tercios. Cinco tercios. Creo que como que se está haciendo más fácil. Como que se repite la teoría, se repite el procedimiento. Un par de veces más que nada, profe. Ya estoy cañón. Para eso va a depender de ti, ¿no? De cuánto estudias. Profe. Dime, hijo. Si fuera, por ejemplo, una fuerza elástica, ¿sería lo mismo? ¿Lo omitiríamos si es que queremos calcular el sistema? Claro, si en vez de cueva, tuviera puesto un resorte. También, analizar el sistema significaría que la fuerza elástica me interesa. Gracias, profe. Se le ignora bien. ¿Todo bien? Oigan, dejen de ver el partido. Todo correcto, profe. Todo bien, profe. Yo estoy dictando, ¿ah? Ya, ya siempre veo. Déjenme ver las repeticiones después en YouTube. Malos son, ¿no? Está bien, profe. Ya está bien, mira tu partito. Profesor. Profesor, disculpe. Sí, este, no puedo, este, concluir que porque el ángulo está inclinado. O sea, está inclinado, siempre va a ir hacia abajo el bloque, ¿verdad? ¿Habla del 5? Sí, no puedo concluir que está yendo hacia abajo porque está inclinado. No, no necesariamente. Mira, porque él está inclinado, porque está yendo hacia arriba. No está yendo hacia abajo. Ya, profe. Pero tú tienes que comparar las fuerzas. Las fuerzas. Las fuerzas son las que te dicen al cerro de cerro. Se va a mover hacia el lado más grande. Esta fuerza es más grande que esta. Pues cállala en eso. El sube y el bajo. Si el 70 hubiera estado acá, si el 100 hubiera estado acá, entonces esto sí caería. Ahí sí esto caería y esto sube. Porque esta componente sería más grande que el sube. Sería 62. No creo que el que otro. Por eso siempre hagan su diagrama de cuerpo. Siempre. Por más obvio, por más fácil, por todo lo que sea, siempre haz tu diagrama. ¿Ya? Ya que las fuerzas son las que te dicen hacia dónde se va a mover. Me diga, me voy a ir a un patita en un ascensor. Ahora, dice que ese ascensor está inclinando desde ahí hacia abajo. Con una aceleración de 2. La masa es de 70 kilos y me tire la normal aquí en el suelo. Fácil, pues. Dibujo el peso. Te vale 700. ¿Todos de acuerdo, verdad? 700. Y dibujo la normal con que el suelo voltea al señor. No me vayas a poner 700, ¿sabes? No. Hay aceleración. Acá, de manera vertical, hay fuerza resultante. Ten cuidado. Fuerza resultante, masa por aceleración. ¿Quién está a favor de la aceleración? El 700. ¿Quién está en contra de la aceleración? La normal. La masa, 70. Y el A, 2. Ja, 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 ja. ¿Cuánto sale? Se... 560. 60, ¿no? Perdón. Gracias. 560. 560. 700 menos 140. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Recuerda que siempre que haya aceleración, finamos. Para relacionar la fuerza y la aceleración. Ahí está. Más mejor. A ver, déjame tomarles... No, saco. Saco. Háganme. Ahí está. Ahí está. ¿Foto? Ya, ahora sí. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Puede repetir el ejercicio 14, por favor? ¿Qué parte? ¿Todo? Sí, por favor. ¿Ya? Espera un ratito, voy a cargar mi celular. No se apaga. Ah, no se apaga. No se apaga. No se apaga, por favor. Bien. Bien. Y ahí está. Ahí sí está un poco más de derecho que más. Bien. Vamos a repetir la 14. Recuerda, muchachos, que en la 14, siempre se empieza, todos los problemas de estática y también de dinámica, se empieza realizando un diagrama de cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre de este bloque se cuenta que es su peso y la tensión. Diagrama del cuerpo libre de él, el peso que vale 50, la normal, que no conozco y la tensión que es la misma cuerda, el mismo modo. Pero falta de rosa, miren. Me pedí, no sé, ¿hacia dónde se mueve este bloque? Se mueve hacia arriba, hacia abajo. Para eso descompose al peso, porque recuerda que cuando el plano es inclinado, necesito fuerzas perpendiculares al plano y para que el plano es al plano. Entonces, este peso le descompongo en una perpendicular que se iguala con la normal y en una paralela que es la fuerza que le podría jalar hacia la izquierda, ¿no? Hacia abajo. Entonces, este bloque de 5 tiene la tensión que lo jala hacia arriba y tiene tendra que lo jala hacia abajo. No sé para dónde se mueve. El bloque de 7 tiene una fuerza que lo jala hacia arriba, una tensión, y tiene un peso que lo jala hacia abajo. También no sé hacia dónde se mueve, porque no tengo el valor de la tensión. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se analiza todo el sistema. Si se analiza todo el sistema, la fuerza que une a los bloques, en este caso la tensión, se ignora, como si no existiera. Entonces, vuelvo a analizar. Como la tensión ya no existe, al analizar el sistema, pues la fuerza que mueve el sistema sería el 70 hacia abajo por la derecha y el 30 hacia abajo por la izquierda. Solo estos dos. Porque tengo que ir a normal y que no son perpendiculares. Puedes ver que a los perpendiculares se les ignora. No hay diferencia. Entonces, para el sistema solo tengo estado fuerte. La más grande es que vean movimientos. ¿Qué es la más grande? Se ve. Allá, pues todo cae hacia la derecha. El bloque bate, el bloque sube. Como este bloque sube, el rozamiento se pone hacia abajo. Ahora, que ya sé que el rozamiento se pone hacia abajo y que va a nivel 20 cuando la normal por el coeficiente ya puede aplicar mi dinámico. Acá la fuerza resultante, la fuerza del sistema, la tensión me interesa, las perpendiculares se ignoran, el 30 está en contra, se resta, el 20 está en contra de la aceleración, también se resta, el 70 está a favor de la aceleración, se suma, la masa del sistema, el 7 más 5, 12, y la aceleración es lo que me interesa y sale 5, 13. ¿Todo bien, ahora sí? ¿Todo bien, profe? ¿De dónde sacó el 30? De la descomposición, es 50. Recuerda que si eres 37, este ángulo también es 37 grados. Entonces, seré 4K, 3K, 5K, 55K, K vale 10, 30 por 30. Gracias, profe. El 15, ¿también querían que lo repitiera? El 15 es mucho más sencillo, ¿sí? Porque hay un parita que está en un ascensor de 70 kilogramos, y el ascensor está bajando con la aceleración de 2, o sea, acá no hay equilibrio, no puede decirme peso 700, normal 700, no, porque no hay equilibrio, hay aceleración, hay fuerza resultante, entonces dibujo al peso 700 y a la normal que no conoce. ¿Por qué no puede igualar? Pues porque hay aceleración, ¿cómo hace igualar? No hay equilibrio. Si bajara con velocidad constante, o si el ascensor estuviera en quieto, el reposo, ahí sí habría equilibrio, ahí sí es igual. Pero acá no, acá hay aceleración, hay fuerza resultante. Fuerza resultante a favor de la aceleración 700, menos, en contra de la aceleración, la normal, igual a la masa 70, por el ácima al menos. Y pasas a sumar, pasas a restar, y antes de ser. Ahora sí. Profe, ¿por qué no es igual a la normal? ¿Porque el plano es horizontal o por la aceleración? ¿De qué problema me hablas? De la 15. ¿Ya? ¿Qué pasa con la 15? ¿Por qué no es igual con la normal? No es que haya aceleración, pero la única forma de igualar es que hay equilibrio. Y si hay equilibrio, no debe de haber aceleración. Pero el problema es que si hay aceleración, o si hay equilibrio, no puede igualar. Ya, profe. Gracias. Profesor, profesor, ¿por qué en la 14, de dónde sale 20? El gozamiento tiene su fórmula, Pepeño. Normal por coeficiente. 40 por 0,5, wey. Ah, ok, ok. Gracias, gracias. ¿Cuánto sucede que me quedan así? Pero pásen, se lo ven. Pero pásen, no. Bien, vamos a la decisión. Vamos a hacer la 16, ¿ya? A ver si ya... ¿Está mejor? ¿Está mejor? Vamos a hacer una 16. 16. 16. 16. A ver, ¿qué es? Prendemos una mesa. Aquí está. Acá hay una polea, hay una polea, acá hay un bloque. Acá hay cuerdas. Acá hay un peso. Acá hay otro bloque. Bien. Ustedes lo que saben y se están unidos por puertas y puestos como se indican en la figura. Los bloques tienen masas de 3 kilogramos. 3 kilogramos. 10 kilogramos. Y 7 kilogramos. A veces. Ahí dan la tensión, la tensión en este cuerpo. Uy, mira, ¿qué es pesos? Me han dado dos coeficientes. Bueno. Hay algo positivo en este problema. ¿Cuál? Que como estamos en dinámica, ¿esto se mueve, sí o no? Y como se mueve, estamos sabiendo que la que existe. ¿Cinético o estático? El cinético. El cinético. Entonces, se usa el más chiquito. ¿No? Entonces, se usa el más chiquito. Pero es porque estamos en dinámica. Oye, imagínate que en pleno examen de emisión te venga este problema. El problema, en el examen de emisión, los problemas no van a estar al costado y tú sí, así con dinámica. Sería chévere, ¿no? Pero no. 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 Imagínate que te venga así. La presencia de dos coeficientes, ¿qué significa? Que se puede mover como no se puede mover. ¿Ya? La presencia de dos coeficientes puede ser. Si hay estático, no se mueve. Y si no se mueve, ¿qué cosa hay? Equilibrio. Esa de recimiento. Equilibrio, ¿no? Muy bien, hay equilibrio. Si hay equilibrio, ¿qué hago? Igual. La tensión ¿a quién será igual? A 70. Ya, por casualidad del destino y obra del Espíritu Santo, ¿hay 70? Sí. Sí, sí hay. Si no hubiera 70, entonces descartaba que hay equilibrio y uso sin efecto. O sea, te estoy diciendo cómo analizar en pleno examen, ¿sabes? Es un análisis rápido y violento. Alucina que hay estático, hay equilibrio, entonces la tensión se iguala con 70. Hay 70, hay 70. Como si hay 70, pucha, la pregada sí puede existir. Pero si no hubiera 70, ¿qué no lo hizo? No han adicionado. Uso el cinético, uso más chiquito y se acaba el problema. Profe, entonces, ¿cómo puedo saber si legalmente uso el cinético o el estático? Tranquilo, que no contestan. ¿Cómo empezamos a hacer el problema? DSL. Diagrama, profe. Muy bien, diagrama. Por acá le voy a pintar la tensión que me están pidiendo, por acá le voy a pintar el 70, por acá le voy a pintar pues el peso que vale 100, la normal, ¿cuánto vale la normal? Habla. 100. Acá estaría la misma tensión que vale T porque es la misma cuerda, acá habría otra tensión y acá se solta una T1, acá estaría la misma T1 solo que ahora apuntas arriba, la misma cuerda, el mismo módulo y el peso que vale T. Bueno, profe, yo ya aprendí a analizar esto. Analizamos el sistema de agrón. Si analizamos el sistema son las dos fuerzas que van a intentar moverme, el 70 por la derecha y el 30 por la izquierda. ¿Quién gana? 70. 70. él quiere caer, él quiere ir a la derecha y él quiere subir. Si él quiere ir a la derecha, el rozamiento hacia dónde se pone? Hacia la izquierda. Oye, el problema es que ¿cuál posición de uso? ¿Cómo puede estar completamente seguro de que es 0,2? O sea, acá estoy porque pienso dinámica, pero no, cuando yo le digo, pienso dinámica que no se mueve, es el silencio. Pero si estuviera en el examen de admisión, ¿cómo puedo asegurar que uso el silencio? A eso me refiero. Bien, ¿te acuerdas de este problema que puse cuando expliqué la fuerza del rozamiento? Y te dije hallar la fuerza del rozamiento. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Habla, cuando pierdo tiempo. Y por fin. Más o menos, más o menos me acuerdo de lo que es honesto. Honestidad con el eléctrico, más o menos me acuerdo. En este problema se pedía calcular el rozamiento, pero yo no sabía qué rozamiento era porque yo no sabía si se mueve o no se mueve. Justo el problema que tengo ahora. Yo no sé si esto se mueve o no se mueve. Eso es lo que no sé. Tengo el mismo problema. ¿Cómo resolía esto? Calculaba el rozamiento estático máximo que era muy estático por la normal y me sale 60. Y luego ¿qué hacía? Comparaba la fuerza de 50, que es la fuerza que está intentando moverla, con la oposición del rozamiento que es 60. Y como 50 es más pequeño que el rozamiento máximo entonces no se mueve. Hay equilibrio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Pues lo que el rozamiento sería 50, pero el equilibrio es igual. Pero si esta fuerza hubiera sido 70, entonces 70 es más grande que el máximo. Entonces sí se mueve. Ya no hay equilibrio, hay aceleración, por lo tanto este rozamiento sería cinético. O sea, con 0,3 por la normal y así es como se resuelven estos problemas. O sea, cuando te dan dos coeficientes y no sabes si se mueve o no. O sea, bien fácil de decirlo que el problema me diga ¿qué es sistema? ¿se mueve? Bien fácil lo voy a decir. También lo voy a decir lo bien obvio si me piden hallar la aceleración. Si me piden hallar la aceleración ¿qué te está dando a entender? ¿Que se mueve o que no se mueve? ¿Que se mueve? ¿Que se mueve? Ahí ya no hay mucho que razonar un sol cinético porque se mueve. Pero acá te piden llegar la atención. Malvados son. Entonces la atención puede ser equilibrio igual a con 70, así que la ve 70. a un virus. Entonces estoy en esta situación. Pero mi plazo se llama bien los ojos y me ha hecho entender cuidado enferma y me ha hecho entender de que necesito calcular el rozamiento estático máximo. ¿Cuánto es? 30. 30. Pregunta. Cuidado, cuidado. Yo sé que tu intuición va a decir voy a comparar 70 con 30. Cuidado. Cuidado. Porque 70 no solo tiene que vencer a 30, sino vencer también a quién? Al otro 30 que se estaba poniendo. O sea, este 70 tiene que vencer a estos dos, el rozamiento y este 30. Tiene que vencer. Y obvio, 70 es más grande que 30. No, obvio. Pero ahora está el rozamiento que a lo más, a lo mucho, como máximo, puede ser 30. Disculpa, si el rozamiento tomara su máximo valor, ¿cuánta fuerza en total se opondría a 70? 30 más 30. 60. O sea, así el rozamiento utiliza su máximo poder. Así que tampoco se sube seguir en el idioma. No le no le compara, no le ganas a 70. Conclusión, ¿se mueve o no se mueve? Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. ¡Está vivo! Entonces, este rozamiento es el cinético. ¿Cuánto vale? 20. Claro, ahora, ahora, te das cuenta. Así es como se razona en el examen de la tizona. Así es como se razona. Y ahora sí, yo ya sé quién está bajando, acelera hacia abajo, él está subiendo, acelera hacia arriba y él se va hacia la derecha, acelera la derecha. Ahora, ¿qué aplico? Fuerza. Necesito aceleración, pues necesito aceleración. Fuerza al resultado del sistema igual la masa del sistema por la aceleración. Vamos, muchachos. No me desecho. Fuerza resultante del sistema. Se analiza el sistema, la tensión, las dos tensiones no me interesa. Entonces, se pierda. El 30 está en contra, se resta. El 20 está en contra, se resta. Profesor, las tensiones, caramba, que no interesa porque se analiza el sistema. Tranquilo, profe. Tranquilo, profe. el 70 está a favor, se suma. Profesor, pero el T está, caramba, que no se cuenta porque el sistema estoy analizando y la tensión no interesa, como si no existiera. Ya, profesor, lo preguntaba. Ah, no, 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 eso es igual a toda la masa, 3, 7, 10, sería 20 por la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 1. 1. Ahora que ya tengo la aceleración, puedo aplicar dinámica solo en este bloque, porque ahí está la tensión que me pide. Vamos, una vez más, fuerza resultante, masa por aceleración. Para este bloque, para él, serían 70 a favor, tensiones, ahora sí se considera la tensión porque estoy pensando ahí nada más. La masa que vale 7 y el A que vale 1. ¿Cuánto sale? Ahí está. Salió. ¿Sí o no? Hacemos la fuerza del niñito. Salió. Nadie tomó fotos. Nadie tomó fotos. Nadie. Dice que es rápido. Está grabado, profe. Grabado, lo buscamos. Veo los videos. Pero nadie ve mis videos. Nadie ve mis videos. Al mismo día sube los videos, profe. Yo paso el clip, yo paso el clip. A la noche terminando. ¿A qué lo hace, profe? No, no, nadie mira los videos. Todos son aburridos unas 7 horas. Qué mala publicidad. La otra media. Bien, simpático problema, bonito. Ojalá te venga en tu examen de la misión. Ojalá. Rubio a Dios todos los días. Dan en mis oraciones. Por favor, que le vengan problemas así a los chicos en la iglesia. Santa María, madre de Dios, a que la iglesia por nosotros. Ahora y en la hora que sean siempre ciclones. Amén. Un chivoto me cantó esa canción un día deseándole el mal a la competencia. Esa oración me marea. Profesor, ¿la puedes repetir, por favor? Qué bien. ¿Cuál es el problema? O la oración. La oración. No, 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 ya. No le hagan el mal a nadie, caramba. ¿Qué pasa? Ya, estaba jugando el hermano. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, cámara dos. Aquí estamos. A ver. Profe, una pregunta. Pregunta, Ica. ¿No podría considerar que en el bloque B se está aplicando dos fuerzas de rozamiento, no? O sea, una fuerza de rozamiento contra el primer bloque y otra para el bloque C. ¿Hablas de este problema, Ica, del 16? Sí, sí, profe. Pero si hay rozamiento, bebé, ¿qué vale 20? Por descubrirlo. ¿O a qué te refieres? Justamente a eso, que no podría deducir en que esa fuerza, hay dos fuerzas de rozamiento, una que aplica en A y B y otra que aplica en B y C. No, porque el rozamiento solamente es entre el bloque y el piso. Los otros dos bloques no tienen nada que ver. El rozamiento es entre el bloque y un suelo. Ahí está el rozamiento. Ah, es en todo el sistema, ¿no? Claro, y ese rozamiento es para todo el sistema. Pero se calcula teniendo en cuenta el bloque que está en contacto con el suelo. Los otros bloques no tienen nada que ver. Ya, profe, ya lo vi. Gracias. Profesor, dime. Profe, usted había llegado que la fuerza de rozamiento era 30 y por eso que había descubierto que sí se movía porque era ya teniendo el valor de la fuerza máxima 30. Claro, recuerda que el rozamiento puede tener un máximo valor que es el estático. El estático puede tener un máximo, es el rozamiento más grande que puede existir, o sea, es la máxima oposición. Entonces, ese rozamiento estático se debe de calcular no porque es el rozamiento, sino porque necesito comparar. Realmente, como me dan dos coeficientes, significa que o bien se mueve y uso es cinético, o bien no se mueve y apriete equilibrio. Pero, ¿cómo puedo saber si se mueve o no? Tú tienes que comparar la fuerza que está intentando mover el sistema que es 70 con el máximo rozamiento con el que se va a mover. Pero no solamente está el máximo rozamiento, sino también está este peso de 30. Entonces, este 70 tiene que ser más grande que este 30 más el máximo rozamiento que pueda tener. Y el máximo rozamiento que pueda tener es 30. O sea, 0,3 por la normal que vale 7, es 20. O sea, así teniendo su máximo módulo, con este 30 solo llegaría a 60 la oposición. A 60. Y esto es 70. O sea, así tú llegas a tu máximo valor, no me importa. Yo igual te venzo, esto se cae y esto acelera hacia abajo, acelera a la derecha y acelera hacia abajo. O sea, este 30 es para comparar, nada más. Ya, y se compara, se compara en los dos lados, o sea, tanto en el bloque de la derecha con el de la izquierda, para ver si se mueve. Claro, porque este rozamiento está oponiendo hacia el movimiento y este 30 lo quiere empujar hacia la izquierda y es el 70 el que está contrario a ellos. Es el 70 el que está contando a estos dos. Por eso que el 70 tiene que vencer a estos dos. Y como este rozamiento puede aumentar de valor, él dice, ya, yo paro, macho, tu máximo valor, toma tu máximo valor, toma tu mismo valor, 30. Y tomando tu máximo valor, eres más grande que yo. por eso es que yo gano y yo muevo el 60. Porque si él hubiera sido 50, ahí sí, piña, ¿verdad? Porque si lo hubiera sido 50, el máximo rozamiento es 30. Con este 30, 60. O sea, si yo me vuelvo mi máximo, tú no me mueves. Y como tú no me mueves porque eres 50 y con mi máximo tú le sumamos 60, entonces acá habría equilibrio. Porque 50 no es lo suficientemente grande. Tú tienes que asegurar que la fuerza que intenta moverlo en un suelo bogoso tiene que ser más grande que el Estado. Obligatoriamente, tiene que ser más grande que el máximo. Tiene obligatoriamente. Si no es más grande que el máximo, entonces no se va a mover eso jamás. Nunca, nunca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Vamos ahora al problema 17. Dejando a un lado los movimientos lineales, pasamos ahora a los movimientos circunferenciales. Ahora, ¿no? ¿Te tomé foto? Sí, ¿no? ¿O no? Sufro de la memoria. Por si acaso. Ya. Ahora sí, vamos al ejercicio 17. Profesor, le quería preguntar cómo sabe cuándo multiplicar esa parte que decía 0,3 y 0,2. Claro, como te dije, cada vez que haya o como dije, como dije, cada vez que haya dos rozamientos, cada vez que haya dos coeficientes, mejor dicho, cada vez que haya dos coeficientes, y haya una fuerza que se intenta mover. Yo no sé si esta fuerza lo mueve, o no lo mueve. Tú tienes la obligación de calcular el rozamiento estático máximo, porque tú tienes que asegurar, o sea, tú tienes que asegurarte de que esta fuerza es más grande que la máxima posición que pueda tener el suelo. Y la máxima posición que puede tener el suelo es el rozamiento estático máximo, que se calcula como un muestrático por la normal. Entonces, el muestrático es el coeficiente más grande, 0,4. La normal, a ver si esto vale 10 kilogramos, el peso vale 100, la normal vale 100, y el rozamiento estático máximo ¿cuánto vale? 40. Eso significa que si alguien intenta mover este bloque, tiene que jalar con más de 10. De 40. Si lo jala con menos de 40, no lo va a mover. ¿Con cuánto lo está jalando? ¿Con 30? No lo mueve. No se mueve, porque 6 es más pequeño que el máximo. Por lo tanto, el rozamiento lo iguala. Y ahí vive. ¿Pero qué hubiera pasado si él hubiera sido 50? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es más grande que el máximo? O sea, como lo dije, no existe tan, no existe tan forma sin superseguir en el río hasta acá cayere. Lo siento. No me ganas. Por más que sea tu máximo, no me ganas. Yo te muevo. Y si te muevo, hay aceleración. Y si hay aceleración, este rozamiento es clínico y utilizo coeficiente cinético por la normal P. ¿Te das cuenta? Es por eso que lo primero que debes de hacer es calcular el rozamiento estético máximo y comparar. No es que este rozamiento sea tu solución. No. Tú tienes que comparar la fuerza que se está intentando mover con la máxima oposición. Y tú tienes que asegurar que esa fuerza que se intenta moverlo tiene que ser más grande que la máxima oposición. En el problema que acabamos de ver aquí, aparte del rozamiento, estaba el otro peso. ¿Te acuerdas? O sea, aparte del rozamiento, estaba este peso que era 30. Y acá estaba el rozamiento. Y acá está el otro peso que es 70. Entonces, tú tenías que haber asegurado que 70 sea más grande que estos dos. Entonces, tienes la misma situación. Ya, toma tu máximo. No te tengo miedo, toma tu máximo. Yo tomo mi máximo tanto que me repa. 0,3 por 100. ¿Cuánto vale? 30. Ahí está, ahí está. Mi máximo es 30. Tanto que querías. Pero me llega, me llega. Así tú tomas tu máximo valor y te juntas con el otro traidor. Los juntos son 60. Y yo soy 70. Es una verdad que ustedes se mueven y aceleran. Se mueven y aceleran. Se mueven y aceleran. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Entonces, este rozamiento ¿quién es? Cinéctrico. Usas el otro coeficiente. ¿Cuál es el otro coeficiente? 0,2. Por eso le pongo 20. O sea, el 30 lo puse para comparar. Recuerda que el máximo es para comparar. No es el rozamiento. Como ya descubrí que se mueve, pero tu rozamiento es cinéctrico. El eso es más chiquito y por eso le gusta 20. Ahora, ¿sí se entendió, Vini? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, solo me sé animes clásicos. Solo me sé ejemplos con los animes clásicos porque un niño me dijo el nombre de un año. ¿Sí? 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 Es que sí, es que sí. Bien, vamos a continuar con los demás ejercicios. Y vamos con el problema número 17. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Leyla! ¡Ley! ¡Ley conmigo! Un bloque de 5 kilogramos más 5 kilogramos está unido a una cuerda que se girar, que se hace girar circularmente sobre la superficie horizontal y esa con una rapidez angular de 2, rapidez angular de 2 radiales por segundo. Si el radio es descrito con el movimiento de 0,5 radio 0,5 metros determine el módulo de la fuerza centípeta. ¡Ya, pues! ¿Cómo se calcula la fuerza centípeta? ¿Lista? Masa por la aceleración centípeta. Por la aceleración centípeta. ¿Cuánto vale la masa? 5. ¿Cómo calcula la aceleración centípeta si tienes angular? Angular angular al cuadrado por la diarca. Angular al cuadrado sobre el radio. ¿Cómo que sobre? Por, por, por. Por radio. Me está, me está, me está, me está, me está, me está, 5, agotar que vale 2, elevada al cuadrado y el radio que es conmigo en un medio ¿cuánto vale? no se acuerdan eso era todo eso era todo tenían los datos necesarios para capturar no había necesidad de plantear el movimiento circunferencial es bastante directo o sea, no hay mucho que razonar es directo, pero eso no significa que sea tan mecánico el problema es 18 profesor, ¿puede repetir la 17? la 17 solo debería ir a la fuerza centípeta y aplicamos la fórmula masa por aceleración centípeta ¿por qué maestro? ¿por qué solo apliqué la fórmula? porque tenía todos los datos necesarios tenía la masa la dedicación centípeta es angular y cuadrado por el radio tenía la angular tenía el radio tenía todos los datos no había necesidad de dibujar ¿sí? ¿sí? ¿a quién está haciendo voy a ir con su audio? ¿sí? ¿qué dejas? ya te diga prefe, hubiera afectado a un largo problema si es que no hubiera aclarado que es una superficie lisa no así hubiera sido rugoso y todo lo que tú quieras yo tenía los datos por la forma por la parte de la derecha o sea el hecho de que sea rugoso haya rozamiento elástico tensión es para determinar la fuerza centípeta o sea tú trabajas con las fuerzas para fijarte qué fuerza apunta hacia el centro las sumas qué fuerza sale del centro las restas pero por la parte derecha de la fórmula acá a ti no te interesa ninguna fuerza a ti lo que te interesa es masa rapidez y radio bueno angular o cartencial con las 12 calculadas y justo tenía esos datos o sea si a mí me daban alguna otra fuerza o alguna otra información del dibujo a mí ya no me interesaba tenía la información para calcular la fuerza centípeta por fórmula directa aquí por ejemplo gracias sí bien Danielita ya apagó su libro y vamos a hacer el libro a ver por ejemplo la 18 en la 18 si hay que dibujar hay que tener cuidado ¿por qué? porque aquí yo voy a tener dos posiciones la parte superior y la parte inferior en la parte superior llamada A o perdón perdón B y en la parte inferior llamada A esto es trayectoria nada más entonces aquí es una cuerda unida a un bloque y comienza a girar comienza a girar verticalmente entonces en la posición A debes de recordar lo siguiente cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre yo tengo la tensión de B y tengo el peso ¿me da la masa? sí un kilogramo el peso vale 10 en la posición A en la posición más baja también voy a dibujar la tensión pero acá ten cuidado cuidado esta tensión le voy a poner tensión de A y el peso le voy a llamar 10 porque la masa es un kilo la masa no ha cambiado por baja pero ten mucho cuidado por favor ¿por qué maestro? porque recuerda que nosotros estamos tan acostumbrados a decir que como la tensión está en la misma cuerda entonces es el mismo módulo estamos muy acostumbrados a decir eso pero aquí por mal que las dos tensiones estén en la misma cuerda no son el mismo módulo tengan mucho cuidado no son el mismo módulo la tensión en el punto más alto recibe el nombre de tensión mínima y la tensión en el punto más bajo recibe el nombre de tensión máxima esa tensión mínima que han dado de datos y va al 5 y esa tensión máxima es la que te está pidiendo el problema así que tengan mucho pero mucho cuidado en un movimiento circunferencial donde tienes una pinta y tienes una cuerda la tensión no va a marcar lo mismo en cada punto de la trayectoria punto más alto la tensión tendrá su mínimo valor y en el punto más bajo la tensión tendrá su máximo o sea la tensión conforme va bajando va a ir aumentando de valor hasta llegar a la parte más baja y tener el máximo el máximo valor luego cuando está subiendo esa tensión máxima comienza a disminuir hasta que llegue a su mínimo valor que es la tensión en el punto más alto ya así que tengan mucho pero mucho cuidado con esto se lo digo porque ya estábamos tan acostumbrados de decir ah la misma tensión porque es la misma fuerza tranquilo acá no ocurre ya tengan mucho cuidado bien pero lo que sí se cumple es que la fuerza centrípeta estamos de acuerdo es constante eso sí se cumple la fuerza centrípeta es constante claro pues la fuerza centrípeta que es igual aceleración centrípeta por masa y la masa como es en un movimiento constante constante ¿qué tipo de movimiento es este? yo te dije ¿qué tipo de movimiento es este? curvilíneo circunferencial ¿a qué movimiento? MSU MSU y en un MSU ¿cómo es el? de módulo de módulo constante constante ¿cómo es el módulo de la aceleración centípeta en el MSU? constante 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 ¿y la masa cómo es? constante si multiplico dos constantes ¿qué me da? constante es por eso que aquí aquí en este movimiento circular la tensión no es del mismo valor ¿ya? la tensión toma un mínimo valor en la parte más alta y un máximo valor en la parte más alta pero la centrípeta sí va a ser siempre del mismo valor en cualquier punto de la trayectoria porque es constante de módulo entonces la fuerza centrípeta en el punto A es igual a la fuerza centrípeta en el punto B vamos ¿a qué es igual la fuerza centrípeta en el punto A? tensión que apunta hacia el centro menos 10 que sale del centro ¿a qué es igual la fuerza centrípeta en el punto B? a la tensión de B que apunta hacia el centro más el 10 que también apunta hacia el centro ¿despejan cuánto vale la tensión de A? 25 y eso es lo que debe de recordar que el movimiento circunferencial en la dinámica circular en cualquier punto de la trayectoria siempre la fuerza centrípeta va a ser del mismo valor siempre las tensiones no la única forma de que esta tensión sea del mismo valor es que no sea vertical sino sea que horizontal ¿profe una pregunta? Pregunta hijo ¿cómo se dio cuenta que la tensión máxima era mayor que su peso del cuerpo? ¿podría haber un caso en el que el peso sea mayor que la tensión máxima? ¿cómo? ¿puede haber un caso en que el peso del cuerpo pueda ser mayor que la tensión máxima? pero si ocurre eso la cuerda se rompe se rompe ¿verdad? claro recuerda que por fuerza centrípeta la fuerza más grande siempre debe apuntar hacia el centro entonces esta fuerza tensión apunta hacia el centro este día sale del centro con dinámica esta tensión debe ser más grande que el peso o sea la tensión máxima debe ser más grande que el peso la última parte claro porque si el peso es más grande que la tensión máxima la cuerda se rompe tú estás girando y todo se rompió ¿lo que puede repetir? por favor claro en el punto más bajo en el punto más bajo su compañero estaba preguntando si existía la opción de que el peso sea más grande que la tensión máxima y si puede haber eso pero si el peso es más grande que la tensión máxima entonces la cuerda se rompe porque recuerda que por ley fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta pero también es fuerzas que apuntan hacia el centro menos fuerzas que salen entonces la fuerza que apunta hacia el centro para que se mantenga el movimiento tiene que ser más grande así que esta tensión que apunta hacia el centro tiene que ser más grande que el peso que sale del centro porque si el peso fuera más grande la cuerda se rompe está bien profe gracias listo profesor ¿puede repetir la última parte? ¿cuál es? la que se iguala de tensión A menos 10 igual 5 claro recuerda que en un movimiento circular en una dinámica circular la fuerza centrípeta en cualquier punto de la trayectoria siempre va a tener el mismo módulo el módulo de la fuerza centrípeta siempre va a ser constante porque esto se calcula multiplicando la masa en cualquier punto de la trayectoria la masa no cambia y de la aceleración centrípeta como el profe dijo que esto es un MCU siempre vamos a trabajar con MCU porque a ver ya no trabaja con MCU así que en una MCU la aceleración centrípeta también es de módulo constante masa constante aceleración constante esta fuerza centrípeta es constante así que yo puedo igualar la fuerza centrípeta en la posición B con la fuerza centrípeta en la posición A los puedo igualar porque por teoría son constantes son el mismo valor ahora ¿cómo calculo la fuerza centrípeta en este punto? recuerda la definición fuerzas que apuntan hacia el centro ¿quién apunta hacia el centro? la tensión A apunta hacia el centro menos fuerzas que salen del centro ¿quién sale del centro? el 10 el 10 está saliendo del centro eso es igual a la fuerza centrípeta de B fuerza que apunta hacia el centro la tensión de B apunta hacia el centro y esa tensión es alta vale 5 más la otra fuerza que también apunta hacia el centro las dos apuntan hacia el centro las dos se suman 5 que es la tensión y 10 que es el peso bueno acá 15 más 10 y 25 gracias profe gracias vamos a tomarle una fotito prefe ¿a qué se refiere el problema cuando dice tensión máxima y tensión mínima? claro cuando hay una cuerda unida a un bloque y tú lo haces girar de manera vertical la tensión no es del mismo modo en cualquier modo la tensión en el punto más alto en el punto más alto la tensión alcanza el mínimo valor posible y cuando baja y llega a la parte más baja la tensión toma el máximo valor posible y esto se puede entender por sentido común porque cuando está arriba la tensión y el peso tienen la misma dirección o sea que se suman pero cuando está abajo la tensión y el peso tienen direcciones contrarias pero la tensión por apuntar al centro se ve obligado a ser más grande que el peso lo que significa que debe tomar un mayor modo es por eso que en la parte más baja la tensión siempre será el máximo valor que tenga y en la parte más alta será el mínimo valor esto siempre se cumple cada vez que hay una cuerda unido a un bloque que está girando de manera vertical si tú quieres que esa tensión sea del mismo valor no haya ni máximo ni mínimo entonces tú tienes que hacerlo girar de manera horizontal ahí la tensión en cualquier punto siempre va a ser del mismo valor prefe y si hubiera sido una arriba y a la derecha o sea ahí la bolita está arriba y abajo si hubiera sido arriba y a la derecha o a la izquierda como hubiera sabido cuál es tensión ajá como hubiera sabido si es mínimo o máximo no pues por eso te estoy diciendo la mínima es en su punto más alto y la máxima en su punto más bajo si la bolita hubiera estado acá ¿cómo sería máximo? sería una tensión que sí se podría calcular porque si tú mira si tú dibujas la tensión aquí ¿hacia dónde apunta la tensión? al centro hacia la izquierda ¿verdad? para ir hacia el centro y el peso hacia abajo cuando está en esa posición el peso forma 90 grados con la aceleración que apunta hacia el centro la tensión tiene la misma dirección que la aceleración porque la tensión acá está apuntando el centro pero el peso formaría 90 ¿y qué pasa cuando una fuerza forma 90 con la aceleración? se le ignora en esa posición al peso lo tendrías que ignorar no te importaría estaría formando 90 con la aceleración aquí la fuerza centípeta solo sería tensión entonces le ponemos un punto C y también recuerda que la fuerza centípeta es constante entonces dice fuerza centípeta de A igual a fuerza centípeta de C sobre todo que en A la fuerza centípeta de extensión de B más 10 porque las dos apuntan a 60 o sea 15 y la fuerza centípeta en C solo sería la tensión solo sería la tensión porque el peso acaba de formar 90 en esa posición el peso forma 90 y si el peso forma 90 con la aceleración lo tienes que declarar la tensión en C vale 15 también podría saberlo gracias Pepe listo vamos vamos con la 19 sí siempre lo no no sí ¿Qué dice la 19? Hay un cilindro ¿Qué dice la 19? Y ese cilindro está comenzando a girar como una rama de sangre Y justo en las paredes del cilindro hay un bloque Pero ese bloque comienza a girar porque el cilindro gira Y el bloque no resbala de la pared Si el bloque no resbala de la pared Si el bloque ni cae ni sube Está girando ahí ¿Qué significa? Que cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre Yo voy a tener al peso del bloque Me da la masa de ese bloque Me da la masa Un pequeño bloque se encuentra dentro de un cilindro Que gira sobre su propio eje Con efecto de ahí Un pequeño bloque se encuentra contra la pared del cilindro Determina el A Velocidad angular Si el cilindro tiene un radio de 2 ¿Ya? Que la radio vale 2 Y el coeficiente es 0,2 Me vale 0,2 Ser rugoso en la pared La pared es rugosa Entonces Si el peso no me da Si no me da peso Todos entienden que le ponga a riesgo ¿Verdad? Más AM gravedades Entonces el peso está queriendo El peso está queriendo que el bloque cae ¿No? El peso está queriendo que el bloque cae Pero como es rugoso El rozamiento se le opone ¿A dónde te vas? ¿A dónde? ¿A dónde te vas? El rozamiento se le opone Porque la pared es rugosa Y por eso es que no se mueve Pero igual está girando Igual está girando ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está girando Por lo tanto Acá estaría el centro Y dime ¿Qué fuerza me falta dibujar? Cuéntame ¿Qué fuerza me falta dibujar? Normal La normal Muy bien La pared Golpea La pared Golpea el bloque Hacia la izquierda Ahí estaría la normal Muchachos Muchachos Como está girando de manera horizontal Está girando Entonces el peso y el rozamiento Son fuerzas perpendiculares Y si son fuerzas perpendiculares ¿Qué se les hace? Se les ignora Ignora A lo mucho los igual Vamos a igualar El rozamiento igual a 10 ¿Cuánto vale el rozamiento? ¿Cuánto vale el rozamiento? No sé Se calcula como mu Por la normal Igual a 10 Pero profe El músico no Mira es 0,2 O sea Dos décimos La normal La normal no conozco Igual a 10 Uy Mira lo que acabo de descubrir Maestro Mitad mitad 5 5 pasa a multiplicar La normal vale 50M Mira lo que acabo de descubrir Que la normal es igual a 50M Oiga Pero este es un movimiento circunferencial ¿Qué dinámica aplico? Dinámica lineal Pues no obvio Dinámica circular Pues no obvio Fuerza centípeta Igual a masa Por aceleración centípeta ¿Y quién es la única fuerza Que apunta hacia el centro? La normal La normal La normal Es la única fuerza Que apunta hacia el centro La masa No sé La aceleración centípeta Ah pero piden angular Así que lo voy a calcular Como angular al cuadrado Por el radio ¿Cuánto vale la normal? Calcular 50M Igual a M Igual a M Por angular al cuadrado Y el radio Que vale 2 O ¿Cuánto vale el angular? 5 Eso era todo No parece tan No parece tan ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a tomar una foto Y todo Todo positivo Todo positivo Todo positivo Todos somos protóticos Nos falta Nos falta Un último ejercicio Vamos por ello Vamos por ello Vamos por ello Vamos por ello El último es el más difícil Bien Déjame plantear A ver Y lo que acá está Tú es el ser Todo es para ayudar Para guiar En tu camino A mi mundo No doble más Justicia Bien Acá hay una cuerda Ahí hay una cuerda Se está soportando Un bloque Esa cuerda ¿Sí? Se está soportando Un bloque que gira Que gira Sigue conferencialmente En la base El 90M Y este ángulo ¿Cuánto vale? 50 kilogramos Entonces Si tú te das cuenta El movimiento circular Está en la base El movimiento circular Está en la base Ahí está el centro Ahí está el centro El centro está en la base Ahí está el movimiento Entonces Cuando yo haga mi diagrama De cuerpo libre El peso Que vale ¿Cuánto? 6 Porque la masa De 0,6 0,6 por 10 Vale 6 Y acá está La tensión Y obviamente Le voy a poner 5D ¿Por qué maestro? Porque la vamos A descomponer ¿Y por qué La va a descomponer? ¿Por qué no Descompone al peso? ¿Por qué radio Voy a descomponer Al peso? Se está formando 90 Con la aceleración Que apunta Hacia el centro La aceleración Apunta hacia el centro Y el peso vale 90 Así que el peso Se le ignora No se le hace nada En cambio Este 5D Está formando Un ángulo Que vale 37 Al 5D Hay que descomponer Y lo vamos A descomponer En una Horizontal Que apunta Hacia el centro Y en una Vertical Que se opone Al 6 Entonces este ángulo Ya sabemos Que es 37 Grados 3D 4D ¿Todos De acuerdo? Entonces La fuerza Centípleta Será igual ¿A quién? A la única Fuerza Que está apuntando Hacia el centro ¿Quién es? 4D Pero recuerda Que las perpendiculares Se igualan Por lo tanto 3D Debe ser igual A 6 Por lo que T Vale 2 Y eso significa Que la fuerza Centípleta Sería Y eso sería 2 Eso no más Eso no más Ya se acabó Ya se acabó ¿Puede repetir Profesor? Por favor Claro Cuando hay un Movimiento Pónico Se llama eso El movimiento Circular Está en la base Si cada vez Que hay un movimiento Pónico El movimiento Circular Está en la base Siempre Aquí en la base Entonces no interesa En qué punto Analizas Pero a ti siempre Te va a convenir Analizarlo Es lo mismo No pasa Entonces Aquí la esfera Tiene solo Dos fuerzas Siempre Siempre va a tener Dos fuerzas El peso Y la tensión Nada más El MG Y la tensión Nada más Y tú lo que tienes Que hacer Siempre Es descomponer A la tensión ¿Por qué? Porque recuerda Que tu movimiento Circular Está en la base Aquí está Tu centro O sea Necesito fuerzas Que apunten Y salgan Del centro Porque por ahí Está apuntando ¿Quién? La aceleración Centípeta Ahí te das cuenta Que el peso Con esa aceleración Está formando Noventa grados Y si una fuerza Es perpendicular Se la ignora No le hago nada Pero la tensión No está formando Noventa Con la aceleración Centípeta Acá hay un ángulo Es por eso Que a esa tensión Se le descompone En una horizontal Y una vertical Justo lo que dice acá La horizontal Tiene la misma Dirección Que la aceleración Apunta hacia el centro La fuerza Centípeta Es esa componente Horizontal Que va al igual Y esta componente Esconde el peso Se igual Porque las perpendiculares Solo sirven Bien para igualar O bien para igualar Acá me conviene Igualarlo ¿Por qué? Porque al igualarlo Descubre el valor De T Que era lo que necesitaba Para llegar Asegurir Estamos de acuerdo ¿O no? Y siempre Se va a resolver así Siempre Siempre Descompones La tensión La componente Horizontal Siempre será Tu fuerza Centípeta Y estas dos Componentes Igual Siempre Una pregunta Pregunta El vector ¿El vector que dibujó Hacia el centro Es ¿No sería La aceleración Centrípeta? ¿O es tanto La aceleración Centrípeta Como la fuerza? No No Acá existe Aceleración Centípeta Que siempre Apunta Hacia el centro Como yo Ya sé Hacia dónde Apunta La aceleración La aceleración Siempre apunta Hacia el centro Ya no hay La necesidad De dibujar La aceleración Ya no hay La necesidad En la lineal Si había La necesidad Porque en la Dinámica Lineal La aceleración Puede Apuntar A la derecha A la izquierda Arriba Abajo Ahí sí tenía Que dibujar La dirección De la aceleración Para aplicarme Qué fuerza Se suma Qué fuerza Se resta Para aplicar Dinámica Pero en un Movimiento Circunferencial No es necesario Dibujar La aceleración Centípeta Porque la aceleración Siempre apunta Hacia el centro O sea Si tu cuerpo Está a la derecha ¿Hacia dónde Apunta la aceleración? Hacia la izquierda Ahí está La aceleración Centípeta Si tu cuerpo Está arriba ¿Hacia dónde Apunta la aceleración Centípeta? Hacia abajo Porque hacia abajo Está el centro Si tu móvil Está abajo Hacia dónde Apunta la aceleración Centípeta Hacia arriba Porque hacia arriba Está el centro Si tu cuerpo No está a la izquierda Hacia dónde Apunta la aceleración Centípeta Hacia la derecha Porque hacia la derecha Está el centro O sea Acá Acá Es imposible Que dudes Directo Entonces ¿Para qué Está aprendiendo Pero en ese caso También la está considerando Como fuerza Centípeta Porque Me estoy confundiendo En el caso De que Fuera de la aceleración Centípeta En ese caso Para hallar la fuerza Tenía que multiplicarla Por la masa Ya Ahora escucha A ese me refiero Recuerda que tú tienes Tú tienes dos formas De hallar la fuerza Centípeta Dos formas La primera es Agarrares a la masa Y le multiplicas Por la aceleración Centípeta Y aquí Y aquí En ese punto alto Te digo Que la tensión Ya Vale Diez Y que el peso Es de veinte Estamos de acuerdo Entonces ¿Cuánto vale La fuerza Centípeta? Ah Pues la tensión Apunta hacia el centro El veinte Apunta hacia el centro Los dos Apuntan hacia el centro Los dos No se sume Pero ¿Qué pasa si te digo Que en ese punto Más alto ¿Sí? Acá está Acá está la cuerda Es lo mismo Pero acá te digo Que la rapidez Tangencial Vale No sé Déjame poner Vale Diez ¿Sí? Vale Diez El radio Es de diez Y la masa Es de tres Kilogramas Entonces tú tienes Otra forma De calcular La fuerza Centípeta Yo acá Lo calculé Con esto Pero aquí Lo voy a calcular Con esto Masa Tres Aceleración centípeta Tangencial A tu cuadrado Que vale diez Entre radio Que también vale diez ¿Cuánto sale? ¿Estamos de acuerdo? Ah Queda mi O utilizando Las fuerzas De tu Claro O utilizando Las fuerzas De tu diagrama O utilizando Los datos Del MSU Junto con la masa Obviamente Los dos Son válidos ¿Sí? En algunos Problemas Era más fácil Calcular La fuerza Centípeta Mirando las fuerzas Como acá Acá fue bien fácil Calcular la fuerza Centípeta Solo considerando A las fuerzas No había la necesidad De aplicar Esta forma Aparte que no me daban Datos pues De velocidad De radio ¿Cómo voy a calcular Esto? Pues Significa que tengo Que calcularlo Con esta situación Espero que se haya entendido Lo mismo sucede Con la dinámica Lineal Lo mismo sucede Con la dinámica Lineal Acá tienes un bloque De 4 kilogramos Acá tienes una fuerza Que vale 60 Neuros Y acá tienes una fuerza Que vale ¿Cuánto? 40 Neuros Y le piden Allá la fuerza Resultante Y la fuerza Resultante ¿Cuánto es? 60 Menos 40 Porque obviamente Él acelera Hacia la derecha Porque la fuerza Más grande Vale a la derecha ¿Te das cuenta? Ahí estoy tomando Fuerza a favor De la aceleración 60 Menos Fuerza en contra De la aceleración 40 Ahí sale 20 Pero si tuviera Otro problema En la cual te diga Ese cuerpo Está acelerando A la derecha Con 5 metros Por segundo Al cuadrado Allá La fuerza Resultante Acá yo no puedo Aplicar Sumatoria de fuerzas Menos Sumatoria de fuerzas En contra Acá ¿Qué crees que aplico? Masa Por aceleración 4 por 5 20 Se acabó ¿Ves? También se cumple Puedes calcular La fuerza resultante Usando la fuerza De tu diagrama O puedes calcular La fuerza resultante Así Utilizando la segunda Regenión Masa Por aceleración 1 2 Se cumple ¿Estamos o no estamos? Sí, prefe ¿Alguna duda Final? Pero voy a tomarme Una foto De esta Después No olvido Profe Mande ¿Puede hacerlo El ejercicio 2 y 7 Del repaso Porfa A ver Dinámica ¿Verdad? Sí La 2 Repaso Repaso 5 veces ¿Qué cosa? 5 veces El mg Eso dice ¿Verdad? La tensión Es 5 veces El peso Ahí hay el cociente Entre la magnitud De la fuerza Centípeta Y las tangenciales Ah Mira, mira Mira Muy bien Muy bien Bien, te da la masa del bloque No, no te da la masa Diagrama de cuerpo libre Peso ¿Te parece bien que le ponga 10M? ¿Sí? Sí, profesor Y la tensión, ¿cuánto sería? Si es 5 veces el peso 50M, ¿todos de acuerdo? Muy bien Recuerda que aquí está tu centro Ahí está tu centro Porque él está girando Alrededor de ese punto Entonces Este 50M ya apunta Hacia el centro, no tengo que hacerle nada Este 10M Este 10M Lo tengo que descomponer En una tangencial No me interesa Y que forma 90 con la aceleración Porque recuerda que en este movimiento A la aceleración Siempre apunta hacia el centro Tiene una fuerza Perpendicular a la otra componente Que justo sale del centro Como ella va de 37 Por paralelas Ella también va de 37 Ella Si ella es 37 Y el 60 Ella es 8M Entonces Dime ¿Cuánto sería la fuerza Centífera? Vamos ¿Qué utilizo? ¿Masa por aceleración Centífera? ¿O fuerza que apunta Hacia el centro Menos fuerza que sale del centro? ¿Qué aplicaría? Segunda Ah, ¿qué aplicaría? Segunda 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 Claro Fuerza que apunta Hacia el centro 50M Menos fuerza que sale del centro 8M ¿Cuánto es la fuerza centípeta? 42M Y la fuerza tangencial La fuerza tangencial Bueno, la componente ¿Verdad? 6M ¿Qué te está pidiendo? La división Creo, ¿verdad? La división Entre Allá del cociente Entre la fuerza centípeta Y la fuerza tangencial La fuerza centípeta 42M Y la fuerza tangencial 6M ¿Cuánto sale eso? 7 7 7 Y la clave sería casi Creo que acá debí de tomar Foto Espero que se haya entendido Bien, muchachos Lastimosamente La una Nos ha ganado Ya son A ver dónde está mi cámara Número 2 Aquí están Así que chicos Vamos a dejar la clase Hasta aquí Espero que les haya gustado Espero que Les haya entendido Ya, ya No me estoy despidiendo Pues sí Si no son ustedes La satánica Que tengo Bien, muchachos Los dejo Cuídense Nos vemos Hasta la siguiente clase Chicos ¿Tenemos un bloque más? ¿Tenemos un bloque más? ¿O ya no hay ya? Sí, profe Sí, profe En el siguiente bloque Hacemos la parte de repaso ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Hasta luego, profe Cuídense Nos vemos Bye